Hoy te traigo una lección que te va a ser de gran utilidad si tienes pensado viajar próximamente o si ya eres un viajero empedernido. Se trata de un vídeo para el cual no es necesario que estés visualizando la pantalla ya que se trata de un ejercicio de listening y podrás escucharlo mientras realizas cualquier otra actividad como pasear, cocinar, ir al gimnasio o cualquier otra cosa que a ti te guste. Nos vamos de vacaciones. ¿Hay alguna habitación disponible? ¿Hay alguna habitación disponible? ¿Hay alguna habitación disponible? Tengo una reserva a nombre de la señorita Núñez. Lo reservé por internet. ¿Está incluido el desayuno? ¿A qué hora sirve en el desayuno? ¿A qué hora sirve en el desayuno? ¿Está libre este asiento? ¿Está libre este asiento? ¿Está libre este asiento? ¿Durante cuánto tiempo estará retrasado? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿Es there a fixed price menu? ¿Hay un menú del día? ¿Es there a fixed price menu? ¿Es there a fixed price menu? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿A qué hora sale el barco? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿Cuánto tiempo estará retrasado? ¿Una mesa para dos, por favor? A table for two, please. A table for two, please. Can we pay separately? ¿Podemos pagar por separado? Can we pay separately? Can we pay separately? I want to get off here. Quiero bajarme aquí. I want to get off here. I want to get off here. What time does the plane arrive? ¿A qué hora llega el avión? What time does the plane arrive? What time does the plane arrive? Can I see the wine list, please? ¿Podría ver la carta de vinos, por favor? ¿Podría traerme la cuenta, por favor? ¿Podría traerme la cuenta, por favor? ¿Podría traerme la cuenta, por favor? That's my seat. Ese es mi asiento. That's my seat. That's my seat. Can you get there by public transport? ¿Se puede llegar allí en transporte público? Can you get there by public transport? ¿Tienen algún plato vegetariano? ¿Tienen algún plato vegetariano? ¿A qué hora sale el último tren? ¿A qué hora sale el último tren? ¿Cuánto es el último tren? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Me gustaría un asiento de ventanilla. ¿Dónde puedo comprar un ticket? 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 I'd like to have a coffee, please. ¿Me gustaría un café, por favor? I'd like to have a coffee, please. I'd like to have a coffee, please. I'm on my way. Estoy de camino. I'm on my way. I'm on my way. La hora de salida es a las once de la mañana. La hora de salida es a las once de la mañana. La hora de salida es a las once de la mañana. ¿Cuánto se tarda en llegar allí? ¿Cuánto se tarda en llegar allí? El desayuno se sirve entre las siete y las diez. El desayuno se sirve entre las siete y las diez. El desayuno se sirve entre las siete y las diez. ¿Puedo ver su identificación, por favor? ¿May I have your ID, please? I'll be staying for a week. Me quedaré una semana. I'll be staying for a week. I'll be staying for a week. I'd like to check in. Me gustaría registrarme. I'd like to check in. I'd like to check in. Can I leave my bags here? ¿Puedo dejar mis maletas aquí? Can I leave my bags here? Can I leave my bags here? You'll be staying in room 707. ¿Se alojarán en la habitación 707? You'll be staying in room 707. You'll be staying in room 707. Do you provide room service? ¿Tienen servicio de habitaciones? Do you provide room service? Can I have a late checkout? ¿Puedo hacer la salida más tarde? 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 ¿Dónde está la estación de autobús más cercana? ¿Dónde está la estación de autobús más cercana? ¿Dónde está la salida más cercana? ¿Dónde está el bus más cercana? ¿Cuánto es el museo de aquí? ¿A cuánto queda el museo de aquí? ¿Cuánto es el museo de aquí? ¿Hay un mapa de la zona disponible? ¿Hay un mapa de la zona disponible? ¿Hay un mapa de la zona disponible? Le agradezco su ayuda. ¿Cómo puedo llegar al puerto? 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 ¿Nos puede hacer una foto? ¿Podrías recomendarme algún restaurante por la zona? ¿Cómo puedo llegar al puerto? ¿Cómo puedo llegar al puerto? ¿Cuánto cuesta esto? 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 city ¿De dónde está la oficina de turismo? más cercana. Where is the nearest tourist information center? Where is the nearest tourist information center? Excuse me, where is the bathroom? Disculpe, ¿dónde está el baño? Excuse me, where is the bathroom? I need a taxi to the airport. Necesito un taxi para ir al aeropuerto. I need a taxi to the airport. I need a taxi to the airport. Where is the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? Where is the supermarket? Do you know where the embassy is? ¿Sabe dónde está la embajada? Do you know where the embassy is? Espero que hayas encontrado de gran utilidad estas 50 frases que te he dejado para tu próximo viaje. Si has aprendido, te ha gustado y quieres seguir disfrutando de estos vídeos, no dejes de dejarme un like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!